Estos pequeños vehículos con seis ruedas circulan solos y sin problema por las calles del barrio miamense de Brickell. Son los primeros robots de entrega de comida que funcionan en la ciudad y la cara visible de un nuevo negocio sustentado en el siempre vigente valor de la proximidad. La startup Riffs Technologies, con sede en Miami, creada en 2014 y ya incluida en la categoría de unicornio, como se conocen las valoradas en más de mil millones de dólares, desarrolla un concepto que se define como vecindad dentro de la vecindad. Alex Meléndez, gerente general de vecindad de Riffs Technologies, en una entrevista con EFE desde un estacionamiento en superficie del barrio de Brickell explica. Bueno, el punto de robó es para poder tener un tipo de tecnología que trae los productos que los clientes ordenan dentro de una rada de media milla y traer los productos que están ordenando hacia ellos en una manera conveniente. En una parte del estacionamiento, que sigue funcionando como tal, con un precio fijo de 10 dólares, se encuentran varios camiones de comida donde se preparan platos de 11 marcas de restaurantes muy conocidas que ya tienen contratos con Riffs. Cuando una persona de la zona de Brickell hace un pedido de comida de alguna de las marcas presentes en el centro de operaciones de Riffs, a través de plataformas como Uber Eats, Spotsmates, DoorDash o GrooveHoop, la orden se prepara allí y los robots son los que la transportan al cliente dentro de un radio de 800 metros. Los robots, que son autónomos y cuentan con cámaras y sensores, tienen forma de cajón o parqueta con ruedas con una tapa que a su vez cerrada solo puede abrirse con un código numérico que se le facilita al cliente que va a recibir el pedido. Usando nuestra tecnología podemos deducir el costo de nosotros del 47%. Ese porcentaje que nosotros ahorramos como una compañía nos permite pasar ese descuento al cliente. No hay que pagarles domicilio.